En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del martes 22 de noviembre de 2022. La liturgia está tomada de el libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14 al 19. El Salmo 95, llega el Señor a regir la tierra. Y el Santo Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, versículo 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba, como piedras de calidad y esbozos, Jesús les dijo, esto que contempla, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto va a suceder? Él dijo, miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien está llegando el tiempo. No vayan tras ellos, cuando oigan noticias de guerra y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces le dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países, hambres y pestias. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana. Jesús nos advierte a cada uno de nosotros sobre lo que puede suceder en el mundo, lo que está aconteciendo. Miren cómo ayer se nos hablaba en la historia de San Josafat. Que Josafat nació allá en Bielorrusia, allá en la región de Ucrania. Y miren la situación que se está viviendo en Ucrania con Rusia. Y ahí se da a conocer que Bielorrusia pertenece a una región muy cercana a Rusia. Y por ese motivo es que Rusia quiere ganársela. Ese es el swing de la controversia. Y nos da a conocer que puede ser que todo lo que nosotros tengamos, esa casa bien hermosa, bien bonita. Que nosotros hemos construido y que le tenemos los arreglos y le tenemos todo lo más bello posible. Eso puede destruirse así como está dando a conocer que puede destruirse el templo de Jerusalén. Y por qué nos dice él eso, para que nosotros no estemos pegados a lo material. Que nosotros estemos más cerca a lo espiritual, más cerca del camino de Dios. Y que nosotros no vayamos detrás de filosofías llamativas, sino que por el contrario, nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, podamos estar atentos a lo que es la palabra de Dios, interpretarla y saber entonces definir por medio de ese mensaje cuándo él nos va a llamar y nos va a pedir cuéretas. Hoy nos presenta la liturgia a Santa Cecilia de Roma. Se dice que el día de la boda, la santa cantó en su corazón, Oh Señor, mantén mi corazón y mi cuerpo inmaculado, para que no me confunda. No conocemos la fecha de su nacimiento. Según las actas de Santa Cecilia, nació en una familia de senadores romanos y se había convertido al cristianismo cuando era niña. Había consagrado su virginidad a Dios, pero sus padres la entregaron en santo matrimonio a un noble pagano, llamado Valeriano, en la Cámara Social. Cecilia le cuenta a su esposo que había hecho un voto de castidad y que un ángel cuidaba de ella. Valeriano le pidió ver al ángel, a lo cual Cecilia respondió que para ello debía recibir el bautismo. Siguiendo el consejo de su mujer, el joven se convirtió al cristianismo y recibió el bautismo del Papa Urbano I. Al regresar con Cecilia, el ángel se apareció y los coronó a los dos con rosas y azucenas. Tiempo después, la pareja convirtió al hermano de Valeriano, Tiburcio. Tiburcio y Valeriano fueron obligados a comparecer ante el prefecto Almagir. A los pocos días, las autoridades romanas capturaron a Cecilia y ordenaron que la quemaran viva. Pero después de un día y una noche, el fuego no la molestó. Por eso, se decidió de caminarla. Fue golpeada tres veces, pero no murió inmediatamente. Murió en el año 230, el día de su partida, al Padre, el Papa Urbano I, su guía espiritual, la enterró en las catacupas de San Calixto. Dios Padre, de bondad y misericordia, por intercesión de Santa Cecilia de Roma, imploro tu gracia de bendición y sanación, para que te digan bendecir y santificar la vida de nuestros hermanos enfermos, dándoles salud perfora y espiritual. A todos los que en este día no les están regalando un año más de vida, te pido, Padre, que los bendiga, los acompañe, los protege, los libre de tomar el peligro. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado en esta liturgia matinal de Despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.